El colombiano, ella puertorriqueña. Ambos viven en deltono, pero lo más importante y el rasgo que tienen en común es que llegaron a My Cosmetics Surgeon. Siendo pareja, se sometieron ambos a cirugías cosméticas para cambiar su vida por fin. Comienzo con usted, Manuel, porque es el recién operado. De hecho, se operó ayer. Seguro, así mismo. ¿Cómo conoció de nosotros? Bueno, por medio de una prima que se había operado aquí hace tiempo. Entonces, la recomendó a ella. Entonces, ella me trajo a mí y nos arreglamos un poco. ¡Qué bien! Sí, anteriormente ella se sometió al lipo con fat transfer, se realizó aumento de senos, como yo también. Y entonces, ahora viene usted a realizarse una liposucción. ¿Cuando llegaron a My Cosmetics Surgery, era lo que esperaban? A ver. Sí. ¿Sí, Belinda? ¿Por qué? Porque todo el lugar estaba cómodo, te trataron bien las personas en el staff. Sí, sí, sí. Todo el mundo fue muy... Muy amable. Muy amable. Muy profesional. Tailandia, Tailandia. Nos atendió muy bien. Muchas gracias a ella. Sabes, Belinda, que siempre me cuesta un trabajo entrevistar a los hombres cada vez que vienen a My Cosmetics Surgery. Yo no sé si es prejuicio, no sé. Él siempre tan dispuesto nos dijo, sí, vamos a darle la entrevista para que todas las personas sepan que me hizo el procedimiento y que estoy muy feliz. ¿Qué le dirías a esos hombres que piensan que solo las mujeres pueden venir a My Cosmetics Surgery a cambiar su figura? Bueno, les diría que están equivocados porque así pensaba yo también. Pensaba de que eso era algo simplemente de mujeres, de lucir bien. Y hay que hacerlo. Y si uno está joven y tiene con qué, ¿por qué no? Hay que lucir de lo más bien. ¡Guau! Y si lo dice un hombre, tiene que ser verdad. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias por estar acá, por confiar en My Cosmetics Surgery. Si ya tú te realizaste procedimientos y luego tu esposo vino, es señal de que estamos brindando un buen servicio y de que, bueno, tenemos las mejores manos, las manos más seguras de toda la nación. Muchísimas gracias y vamos a cantar el número más pegado. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. Llama, llama, llama. 305-264-9636. 305-264-9636.